Ok, quiero ver si me recuerdo de esta canción. Esta canción lleva por título tú, compositor Edgardo Barrios y su servidor. Hace mucho tiempo que no la he visto, está tirada también por ahí. Pero voy a revivirla, quiero ver cómo sale estilo. Recuerden que estas canciones se pueden hacer en cualquier género. Jumbia, balada, salsa, de todo. Vamos a ver cómo dice esta canción, a ver si me recuerdo. Dice así. En mi alma se quedó grabada aquella hermosa noche que me diste tu amor. Y fue el néctar de tus labios tan dulces que me enamoraron. Aún no te puedo olvidar. Tu mirada me dejó ilusionado, estoy enamorado, loco por tu amor. Solo espero amarte nuevamente, quererte dulcemente y hacerte feliz. Solo espero amarte nuevamente, quererte dulcemente y hacerte feliz. Tú, tú, con mi siempre yo buscaba, la que siempre yo soñaba, eres mi único querer. Tú, mi princesita adorada, el cariño que me dabas en las noches de placer. Tú, con la que toque la luna, aquella noche de bruma, siempre voy a recordar. Tú, muchachita consentida, ¿por qué llegaste a mi vida si te ibas a marchar? Tu mirada me dejó ilusionado, estoy enamorado, loco por tu amor. Solo espero amarte nuevamente, quererte dulcemente y hacerte feliz. Solo espero amarte nuevamente, quererte dulcemente y hacerte feliz. Tú, la que siempre yo buscaba, la que siempre yo soñaba, en las noches eres mi único querer. Tú, mi princesita adorada, el cariño que me dabas en las noches de placer. Tú, con la que toque la luna, aquella noche de bruma, hoy yo quiero recordar. Tú, muchachita consentida, ¿por qué llegaste a mi vida si te ibas a marchar? Tú, muchachita consentida, ¿por qué llegaste a mi vida si te ibas a marchar? Ahí está más o menos, con 30 veces más que la cante, queda. Saludos. 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 Saludos.